Después del miércoles de ceniza, se repartieron los últimos curaditos y se bailaron los últimos zonas de marimba, en los distintos coguinas de Ocosocuautla-Espinoza. Así, despidieron los coitecos su carnaval. Hoy despidimos ya lo que fue de carnaval, que es el baile de las correlonas. El día jueves se hace el baile de las correlonas para despedirnos hasta de aquí un año. Cocineras, danzantes, músicos tradicionales y demás personas que colaboraron en la festividad, fueron coronados en este día, como muestra de agradecimiento por el apoyo brindado. Posterior al miércoles de ceniza, que fue la culminación oficial del carnaval, en cada uno de los seis coguinas de Ocosocuautla-Espinoza, en las fiestas de carnaval, hay ayudantes que no se ven como tal en toda la fiesta, que son las cocineras, los empresados, y cada una de las personas que participan tamboreros, entonces son coronados en agradecimiento, que es la corona que tenemos puesta, haber servido al coguiná durante la fiesta del carnaval. En esta tarde, la última de actividades por el carnaval soqueco y teco, los responsables de cada coguiná festejaron y reconocieron con esta fiesta a todos los colaboradores, que se sumaron para que se pudiera llevar a cabo esta festividad. A todas las cocineras, a los cargadores, a los tamboreros, a las correlonas, por eso le dice que es jueves, baile de las correlonas. A un coguiná que hay integrado, que son mi gente que me vienen a apoyar, son como de unas 200 por ahí, las que de verdad me apoyan a nosotros. Las que llevan más, mejor así como diría que la chula de mantener a toda la gente, son las cocineras. Comentaron que la fiesta de carnaval se pudo realizar sin pormenores, por lo cual agradecieron en este día. Invitaron a que visiten este municipio, el cual durante todo el año se realizan otras celebraciones. Pues yo, gracias a Dios, me siento muy contenta, porque terminó mi carnaval en paz y, gracias a Dios, no pasó ningún detallito. Sin invitarlos, todo, Puzla, todo, pues, que vengan a participar el carnaval, que es muy bonito y que aquí los esperamos con sus chocolates, sus comidas. A todo mundo se les da aquí, todo el personaje vienen a comer. ¡Suscríbete al canal!